Féritu Navidad, Féritu Navidad, contigo nema Nos vamos a celebrar, Féritu Navidad, Féritu Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luzes de colores adornan todos los rincones Contigo nema, serán días de alegría Canta conmigo, Féritu Navidad Féritu Navidad, Féritu Navidad Contigo nema, nos vamos a celebrar Féritu Navidad, Féritu Navidad Comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Féritu Navidad, Féritu Navidad Te deseo a ti nema, la vida es fenomenal Féritu Navidad, Féritu Navidad Son unos días de amor y amistad Féritu Navidad, Féritu Navidad Féritu Navidad, Féritu Navidad Féritu Navidad, Féritu Navidad Contigo nema, nos vamos a celebrar Féritu Navidad, Féritu Navidad Son unos días de amor y amistad Féritu Navidad, Féritu Navidad